Hola gente aquí Tarsec Games, hoy voy a hablarles de Resident Evil 4 VR, vamos con el video. Resident Evil 4, juego survival horror desarrollado por Capcom y lanzado en 2005. En él encarnamos a Leon Scott Kennedy, agente del gobierno de los Estados Unidos y sobreviviente al incidente de Raccoon City. Este viaja a España en busca de Ashley Graham, hija del presidente de los Estados Unidos. Ya allí se encuentra con aldeanos hostiles y una secta llamada Los Iluminados que lidera a Osmond Sadler. Por lo que Leon tendrá que luchar por su supervivencia. Muchos recordamos esta entrega como la mascarilla de la saga y gracias a la realidad virtual puedes sentirte dentro de los distintos escenarios del juego. Ya que se esmeraron en que todo esté muy bien hecho, en mi opinión es una gran experiencia pues no importa cuantas veces te hayas pasado la entrega original. Vas a ver el juego de otra forma y cada pequeño detalle te puede impresionar. Su sistema de combate es mucho más frenético que el original y cuando te acostumbras a él vas a sentirte más cómodo en VR. Los puzles están muy bien trabajados, igual que los distintos objetos y armas que con su forma de uso pueden poner al jugador en una inmersión total. Solamente se echan en falta algunos extras como las campañas de Ada, pero la campaña principal y los mercenarios son más que suficiente para brindar muchas horas de diversión. En mi opinión esta entrega hay que jugarla pues un gameplay no transmite la inmersión y sensaciones que el juego tiene para ofrecer. Es una gran experiencia y una prueba de que los juegos en realidad virtual tienen un gran potencial a pesar de que les falta mucho camino por recorrer. Si buscas una experiencia nueva y que se sienta fresca a pesar de ya haber jugado el juego es una gran opción y una excelente forma de jugarlo por primera vez. Lastimosamente la realidad virtual sigue siendo costosa pero definitivamente vale la pena, pues muy pocos juegos pueden brindarte lo que este. Muchas gracias por ver el video deja tu like y suscríbete para ayudar al canal.